Estoy un poco apabullado, yo porque me he abrazado, porque para mí antes es una cosa bastante poco común. Va, poco común, no. Estoy debutando en mi posibilidad de expresarme políticamente, cosa que de pronto siempre traté de promover la participación, pero yo no participaba, siempre me quedaba, ¿no? Era un aplaudidor, como vos llaman, más o menos vamos por el estilo. No de los mismos. Tenía ganas de decir algo, nada más que para reflexionar un poquito. Y me parece que, quiero empezar con decir que en el ballotage me parece que hubo una guerra entre la publicidad y la propaganda y ganó la publicidad. ¿Qué pasa? Que con la publicidad es el mundo de la felicidad la publicidad. En la publicidad todo se puede, siempre se puede. El que me es feliz es porque es un imbécil, pero todo se puede. En la publicidad de pronto tenemos la idea de que el alcohol le puede hacer a alguien mal si no toma responsablemente. Pero eso sí, estamos consumiendo 5 litros más o menos per cápita y necesitamos que se consuma 10 litros per cápita de cerveza. Pero si se llega a consumir cerveza, vamos a poder ser felices. Ahora, eso se sabe que es lo contrario de un deporte. Sin embargo, el sponsor de una selección nacional es una cerveza, por ejemplo. Esto simplemente hago referencia a lo que es, para diferenciar claramente lo que es la publicidad de lo que es la propaganda. A mí me parece que la propaganda a lo que apunta es a tratar de mostrar un proyecto político como el que se quiso mostrar, el proyecto político nacional y popular. Y hay que luchar y hay que brindarse y acercarse a todos los compañeros y a toda la gente que se pueda para poder de alguna manera hacer propaganda de este proyecto político. Y una de las cosas que me producen un poco de tristeza es ver cómo nos van, de pronto, nos vamos perdiendo algunas palabras. De pronto, nosotros éramos los dueños del cambio y resulta que ahora ganó, cambiemos para que no se cambie. Esto, que nos roben las palabras, es algo que me parece muy preocupante. Me parece muy preocupante. Pero hay una palabra que todavía no nos robaron. Y que me parece que es una palabra que cuando la pronuncian es como si olieran a caca. ¿No? Que es la palabra pueblo. La palabra pueblo. Los líderes peronistas, que son líderes de masas finas, no le hablan más al pueblo, le hablan a la gente. Yo no quiero ser gente. Y me gusta participar de estas reuniones para poder ver si podemos unificar algunos criterios que nos identifiquen. Que nos identifiquen con nuestro lugar político con respecto a los otros. Por ejemplo, ¿por qué renunciar al hecho de que nosotros queremos una lógica binaria? ¿Por qué renunciar a la idea de que no existe la grieta? Porque no existe la grieta. Lo que hay es un antagonismo. Son dos proyectos antagónicos. No son dos proyectos que fracturaron la población que tiene que tener una sola idea. sino que son dos proyectos que no se pueden juntar porque están en conflicto, porque son contradictorios. ¿Por qué renunciar a la lógica binaria? ¿Por qué decir, por qué de pronto tratar de defender a Cristina porque dicen que es la autora y la culpable de la grieta? Yo la quiero por eso. Porque es la culpable de esa grieta. Porque ella presentificó al pueblo ante los poderosos. Se los mostró y se generó un antagonismo que es cierto que no estaba. Es cierto que ahora hay un antagonismo. Y que es un antagonismo que está totalmente vigente. ¿Y por qué no defender ese antagonismo? ¿Por qué dejarnos apabullar por la idea de... De pronto hay una pensadora social que es magnífica que se llama Chantalud que dice que en Europa el gran desastre político que hay es que todos ahora están obligados a elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Y ella dice que los europeos tendrían que aprender de los populismos latinoamericanos justamente porque se radicalizaron los antagonismos y se manifiestan esos antagonismos. Ahora, no quiero terminar sin decir una cosa. Me parece que esto del antagonismo no lo tenemos que perder. Pero eso no quiere decir que se tenga que resolver con la fuerza, con la violencia, con la corrupción. Solamente se puede resolver con la democracia. Lo que nosotros tenemos que luchar es por más democracia. Y me parece que ese es nuestro objetivo. Si nosotros ahora podemos operar en contra de los buitres es porque tenemos los votos suficientes para poder hacerlo. Hacer propaganda es tratar de convencer en ese sentido. Porque si realmente nos podemos oponer es porque realmente tenemos un número que nos da la posibilidad y nos perdimos la existencia. Perdimos por un punto, por dos puntos. Nos perdimos la existencia dentro del país. El antagonismo sigue existiendo. Bueno, luchemos democráticamente, pero no renunciemos a nuestras palabras. No renunciemos a la palabra pueblo. La palabra pueblo, en el diccionario, una de las acepciones es que de pronto son todos los pobladores de un territorio. Esa es una de las acepciones. Y esa la van a usar mucho para decir, no, yo también soy pueblo, yo también soy pueblo. Pero en realidad también hay otra acepción de la palabra pueblo que son todos aquellos que no tienen privilegios en el pueblo. Entonces nosotros a esa convicción, junto con ellos, con los que no tienen privilegios y con los que nos tenemos que unir, es con los que tenemos que formar un bloque sólido, cada vez más fuerte, con los que nos tenemos que unir. Y realmente yo creo que tenemos posibilidades porque tenemos un número que es mucho más importante que el que ellos crean. Nosotros en las plazas, nosotros en el Congreso, me parece peligroso el tema de la violencia. Yo no creo que sean todos hijos de puta lo que están tratando de preservar los privilegios. Hay gente honesta y hay gente que no es hija de puta y que cree que inevitablemente esa desigualdad no se puede borrar de la naturaleza humana. Yo estoy convencido que sí, pero eso no quiere decir que el otro sea un hijo de puta. Yo voy a tratar de convencerlo. No son todos hijos de puta. Entonces, la violencia no es lo que nos va a ayudar a ganar posibilidades y a llegar a obtener el 54% que en algún momento tuvimos. Entonces, los invito a todos a que tratemos de alguna manera de rescatar nuestras palabras, de rescatar a nuestra izquierda, de rescatar nuestro antagonismo, porque la grieta presupone una fractura de un bloque que tiene que estar todo unido en un solo y único pensamiento. Entonces, lo que se busca es tratar de hacer desaparecer la grieta. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que no desaparezca, que se profundice, porque ahí es donde nosotros podemos mostrar nuestra verdadera identidad en tanto y en cuanto nos queramos identificar con el pueblo. Por eso, los invito a que todos tratemos de hacer todo lo posible para que volvamos a los 12 años de destrucción y corrupción. Gracias.